La historia de Luis Miguel Por esta razón Araceli Arambulano quiera formar parte de la serie de Luis Miguel. La serie que llevó a las pantallas la vida del astro mexicano Luis Miguel consiguió muchos fanset y no tanto. Araceli Arambula, expareja del cantante detalló cuáles son los motivos por los que no quiera formar parte de la historia en la segunda temporada de la bioserie aunque es parte importante de la vida de Luis Miguel, lo cierto es que ella estaría mejor si omitieran esos detalles. . Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. . Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. . Pero no quisiera que saliera tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia, dijo la actriz al programa de Telemundo, suelta la sopa. . Según ella, la historia que ambos tuvieron daría para escribir una telenovela y no quiere que sea alterada en lo más mínimo. . . Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana. . . Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad, es una, gran historia, mejor que una telenovela. . Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal, explicó. . . Recordemos que Luis Miguel, la serie se convirtió en uno de los éxitos televisivos de 2018 y el próximo año tendrá una segunda temporada, algo que ya genera desesperación en sus fanáticos, que quieren tener detalles sobre lo que se vendrá en la pantalla de Netflix. . . Pero no solamente los seguidores de la historia son los que la esperan, el cantante mexicano también la espera por la millonaria cifra que recibirá. . Luis me había cobrado 5 millones de dólares por los derechos de la primera temporada, que contó con 13 episodios y que desde un principio se convirtió en furor mundial. . . Pero el artista mexicano recibió una buena noticia, en 2019, la cifra se triplicará. . Sí, cobrará tres veces más que en 2018. . Uno de los productores de la serie, Carlos Bremer, fue el que confirmó que los ingresos de Luis Miguel mejorarán considerablemente. . Según trascendió en diferentes medios del espectáculo, el cantante recibiría al menos 15 millones de dólares. . 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